...un poco el mapa político, geográficamente hablando los datos hablan por sí solos porque por ejemplo la oposición y sobre todo Somos Mendoza se impuso en tres departamentos en uno de ellos gobernado por el oficialismo y nos referimos a Malargue pero el caso por ahí sonrió para esta fuerza en el Valle de Duque y también en el norte de la provincia Claro, bueno, también terminó preocupando el tema de los números, ¿no? Uno imaginaba por ahí esta pelea o esta disputa mano a mano entre Cambia Mendoza y Somos Mendoza algo que finalmente en los números y cuando se dieron a conocer los resultados de los comicios no terminó siendo de esta forma, de hecho apareció la figura del partido intransigente que en algunos lugares terminó siendo segundo en lo que tiene que ver con los números y obviamente la luz de alarma encendida en lo que tiene que ver con el PJ Bueno, a partir de ello vamos a analizar y a charlar al respecto con un referente del Frente Somos Mendoza y del peronismo definitivamente en nuestra provincia ex candidato a gobernador y actualmente tras los resultados del domingo aseguró una banca también en la legislatura provincial, nos referimos a Adolfo Bermejo Muy buenos días Adolfo, los saludamos a Madero de Ezequiel, gracias por comunicarse Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar en contacto con ustedes y toda la audiencia Bien, lo mismo decimos y tratábamos de describir nosotros un poco el panorama del PJ y del peronismo en líneas generales en nuestra provincia quizá ya 48 horas después de las elecciones ¿Cuál es el balance y el sabor? Uno cree y supone un poco más amargo que dulce en ese sentido después de los resultados del domingo, ¿no? Sí, 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 en eso hay coincidencia que el sabor es amargo, bastante amargo todavía estamos como sufriendo la réplica de este sismo tan fuerte que se dio el domingo que en primer lugar, digo, me parece que es una ola nacional muy parecida a la de Alfonsín en el 85, porque digo, si bien no era una elección nacional, era elección por distrito, por provincia pero lo cierto es que cambiemos a lograr un apoyo rotundo en la mayoría de las provincias argentinas, desde el norte hasta el sur, en toda la geografía del país lo mismo ocurrió en Mendoza, que creo que en Mendoza se suma la participación del gobernador en la campaña, eso también hizo que cambiara el resultado o mejor dicho que ampliara la brecha que había sobre nosotros en Apaso pero con el agravante que bueno, que también se pierde en San Rafael, San Martín y Maipú me parece que es un espaldarazo al presidente de la nación, al gobernador y por supuesto también, ya mirando hacia adentro, habrá que hacer dentro de nuestro partido una autocrítica con mucha sinceridad, con mucha madurez, responsabilidad porque seguramente hacia adentro habremos cometido errores también errores de campaña, errores estratégicos, que es lo que habrá que revisar pero es un proceso que hay que superarlo rápido porque bueno, somos oposición y en la legislatura los mendocinos esperan de nosotros una voz uniforme un trabajo serio y responsable, constructivo, una oposición constructiva así que rápidamente me parece que la tarea que tenemos que darnos es esta la del análisis, la del diagnóstico, la autocrítica y ver cómo seguimos para adelante por el bien de la provincia, que esta Mendoza por supuesto se merece una oposición seria y constructiva Adolfo, hubo una diferencia de 8 puntos con respecto a las PASO en cuanto al PJ ¿qué cree que pasó con esos votos o a dónde fueron a parar según su óptica? Indudablemente el que creció en una proporción importante fue el partido intransigente me parece que los votos que se nos fugaron a nosotros entre la PASO y la General fueron en su mayoría a parar a ese partido que creció en mayor medida ¿Y esperaba una elección como la que hizo justamente el partido que encabeza Ramón? No, no, la verdad que me sorprendió, yo pensé que iban a ser un buen desempeño pero nunca me imaginé que iban a sacar la cantidad de votos que han sacado en ese sentido, la verdad que han hecho un buen trabajo y han llegado indudablemente bien a la ciudadanía porque han logrado consagrarse como tercera fuerza política en la provincia en muy poco tiempo armando listas en corto plazo porque no han tenido mucho tiempo para trabajar pero evidentemente el discurso y las propuestas de Ramón han tenido una acogida importante por parte de la comunidad mendocina y de hecho, bueno, los resultados así lo demuestran Pensando de aquí en adelante, calculo que será momento de rápidamente dar vuelta la página en el peronismo en general a nivel local ¿Qué es lo que se puede llegar a vislumbrar en el corto plazo? Porque sabemos que Martín Aveiro y Roberto Riggi por allí han mantenido esa imagen positiva en cada uno de sus departamentos ¿Pueden llegar a adquirir mayor protagonismo? Si bien sabemos que Riggi es vicepresidente del partido, ¿no? Sí, sí, por supuesto que esos dos intendentes que por supuesto son buenos gobernantes y jóvenes y han defendido muy bien su territorio son unos de los pocos que han quedado muy bien parados pero digo, me parece que también es prematuro y hay que ser cuidadosa a la hora de por ahí de juzgar a los otros intendentes que si bien han perdido una elección legislativa sus gestiones son buenas tanto en San Martín como en Maipú y San Rafael me parece que esta situación no los deja fuera de carrera son intendentes también con mucha experiencia con buena gestión sobre sus espaldas por algo fueron reelegidos en las últimas elecciones ejecutivas así que me parece que el peronismo tiene gente sobrada para renovarse, para mostrarse con nueva expectativa hacia los mendocinos solamente se trata de que sepamos encontrar el lugar y el momento exacto para discutir hacia adentro, revisar todas las cosas, cambiar los métodos, cambiar la forma tratar de llegar a la gente con mejores propuestas, mejores proyectos y fundamentalmente armarnos rápidamente como oposición porque esta no es una responsabilidad menor no podemos tener a una oposición de un partido dividido en dos o tres más segmentos sino que tiene que ser una oposición consolidada en un solo bloque en diputados y en senadores trabajando al unísono y pensando y defendiendo los intereses de Mendoza Y en ese sentido, ¿qué relación se puede llegar a establecer con los legisladores del partido intransigente? Por ejemplo, porque serán tres en diputados y tres en el Senado Me imagino que siempre, como son esos ámbitos yo he tenido en el ámbito legislativo he trabajado como concejal y como senador nacional por ahí desde esas experiencias entiendo que en la legislatura es algo similar siempre se trabaja buscando consensos, buscando acuerdos para lograr llegar a las mejores ideas, a los mejores proyectos y al momento de acompañar al gobernador en temas que le sirvan y que sean interés de la provincia habrá que acompañar, también encontrando los consensos necesarios y cuando haya que decir que no o ponerse a algo también pensando en los mendocinos, bueno, lo haremos y siempre será, como son esos órganos legislativos será tiempo de buscar los consensos, de trabajar y bueno, donde se pueda acordar y consensuar se hará ya sea con el partido intransigente o con el mismo partido oficial perfecto, Adolfo, gracias por el contacto no, gracias a ustedes, hasta siempre, un gusto